Uno de nuestros principios en la cultura de cervecería nacional dominicana es que nos enfocamos en resultados extraordinarios, por eso estamos súper conectados y nos motivamos a unirnos a Barna para estas becas a la excelencia, porque realmente siempre estamos buscando ese reconocimiento a la gente que busca soñar en grande, que busca hacer las cosas diferente. Nosotros venimos trabajando con Barna hace muchos años, tenemos un programa súper interesante para nuestros empleados, en el que cada año damos distintas becas para los programas de Barna y el feedback de todo el equipo que trabaja con nosotros siempre es excelente, Barna siempre está buscando cómo hacer las cosas de manera diferente, cómo estar súper conectado con las necesidades empresariales y por eso para nosotros escoger a Barna realmente ha sido un partner para nosotros en todos estos años de formación de nuestros empleados internos y también de atracción de talentos. Yo creo que parte de la razón de ser de las empresas es apoyar la sociedad, crear más futuros para brindar, ese es uno de los propósitos que nosotros tenemos como compañía, por eso para nosotros otorgar becas a la excelencia es algo súper importante que conecta con ese propósito de buscar más motivos para brindar y también de reconocer el talento de la gente y el talento de esos jóvenes.